Este es mi pecado, ¿cuál es el tuyo? Mi pecado eres tú Mi destino ya estaba sellado contigo Y el corazón te entregué Y aunque el mundo intentó separar los caminos Nunca olvidé Tus caricias marcaron mi piel Y tu voz, mi corazón Y en tus brazos el cielo encontré Y en tus ojos la fe Eres tú, sólo tú La razón por la que viviré Fuiste tú, sólo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú Siempre también Oh, 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 oh Qué difícil fingir que el pasado no existe Sigues aquí junto a mí Y a pesar del dolor Tu recuerdo persistí, voy tras de ti Tus caricias marcaron mi piel, y tu voz mi corazón En tus brazos el cielo encontré, y en tus ojos la fe Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú, siempre te amé Siempre te amé Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú, mi pecado eres tú Mi pecado eres tú, siempre te amé 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 Siempre te amé